Vale, pues ya está, así. Sí, 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 sí. Vale, hecho. Venga, gracias, anda. Vale, nos supones que... Vale. Hola. Santi. En caso no es algún error, dale a grabar VMIX para tenerlo... Para tenerlo grabado. ¿Entramos y señal o no? ¿Hay señal? Sí, al principio sí que hay ahora. Pero... No, te iba a decir, pero hay muchísima distancia al router de árbitros. No tenemos más tocable para... No, 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 Wi-Fi, pero no... Ah, pero es peor, así. Pero antes había mejor internet aquí. Antes había mejor internet aquí. No sé por qué nos pasa ahora, eh. Pero vamos a ver, si volvemos a lo que está diciendo otra bendita mañana. ¿Cómo un mini derby no me dejas jugarlo en el campo 1? Eso debería haber sido... ¿Qué es derby? ¿Qué son los dos equipos de la ciudad? Vamos a bajarte ahora. No, no, no. Pasa siempre con Berninger. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Valladolid, deporte y agua del grifo, éxito fijo. No me voy a sacar las herramientas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amantes del rugby. Bienvenidos aquí a Pepe Rojo, a la Catedral del Rugby Español, donde vamos a vivir hoy el duelo de la novena jornada de la Liga Nacional Sub-23 del Grupo A, el Derby Vallisoletano entre el Silverstone El Salvador, Emerging y el Bracquesos entrepinares y los dos conjuntos puzelanos que llegan a esta penúltima jornada. Bueno, con aspiraciones distintas, el conjunto local todavía con posibilidades de acabar entre el primer puesto o el segundo, vamos a ver, porque la clasificación está ahí, están Alcoventas, Cisneros y el Silverstone Salvador, que está en primer lugar, pues aunque Alcoventas tiene un partido menos, que me estoy liando y estoy liando muchísimo, Carlos Patino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes de nada, antes de seguir liándome. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Mucho viento hoy aquí en el campo 2 de Pepe Rojo, vamos en la influencia que tiene sobre el rugby, el partido que veamos hoy, ya sabéis que influye mucho, sobre todo en el juego al pie. Y antes de nada, os vamos a contar las alineaciones de los dos equipos, por parte de Silverstone El Salvador están Guillermo Villagrá, Guido Bruno y Pablo Salió, Juan de Aguilera y Juan González son las segundas líneas, en la tercera están Félix Alonso Villalobos, Alonso Tellez y Diego Vidal, Pablo Silva, el medio Melec, Jean-Luc Villiers. ¡Ojo! En la apertura y en la línea de tres cuartos, Quique Lordi, Gonzalo Silva, Antonio García, Pablo Alonso y Jeremy Trevitic. Bueno, muchos jugadores con experiencia ya y asentados en la primera plantilla colegial. Carlos, como pueden ser los hermanos Silva, como puede ser Juan de Aguilera, como puede ser Antonio García, el centro. Efectivamente, incluso Jeremy Trevitic, con buena experiencia ya en División de Honor esta temporada. Y la gran novedad, yo creo sin duda, es Jean-Luc Villiers, la nueva incorporación del Silverstone El Salvador, jugador que, bueno, pues tuvo una lesión al llegar aquí a Valladolid y al final, bueno, pues este es su primer partido como colegial, jugador desde luego llamado para jugar con el primer equipo, pero que, aprovechando que esta semana no hay División de Honor, ahora, aprovechando que el jugador ya está recuperado, pues va a hacer el debut. Sí, para coger ese necesario ritmo de juego de cara a la semana que viene, cuando se retorne a la División de Honor, y vamos a ver qué tal, empieza el partido. Sí, empieza el partido con el saque desde el centro del campo, por parte del BRAC, esos entrepinares. Una primera línea también con jugadores muy experimentados, Paco Blanco, el gran pacote, como número uno, están también Juan Solvaga y Alberto Pisulla. En la segunda línea, Miguel Cartuibels y Juan Rodríguez. Álvaro Meléndez, David Jorge e Ñego Subra en la tercera. Gonzalo Marcos es el medio melee, Nacho Morchón en la apertura. En la línea de tres cuartos, Mateo Lorenzo, Rubén Peña, Luis Sanz, Asís Valentín Gamazo y Jaime Moncada. Aquí, sobre todo, la experiencia de Pacote, que fue capitán del BRAC, hasta que hace un par de años decidió no dedicarse al rugby. Aunque le hemos visto este año algún partido con la primera plantilla. Ha tenido alguna llamada, Paco, efectivamente. Y con las elecciones del primer equipo, Merino ha echado mano de él en varios partidos. Tenemos Álvaro Meléndez, que ya le hemos visto debutar también en División de Honor, jugar partidos. Y Nacho Morchón, sobre todo, las caras más reconocibles. Y Juan Solaga y Alberto Pisulla. Juan Solaga también ha llegado a jugar en División de Honor en otras temporadas. Y Alberto Pisulla, que es nueva incorporación, jugador malagueño, que es jugador también del primer equipo, ¿no? Ese tres que tiene el conjunto del BRAC, esos entrepinales. Vemos esa TUS, ganada bien por el conjunto colegial que quiere empezar a empujar. Se monta el MOL. Ahí tenemos el avance del equipo local. Bien la defensa del queso, frenándolo. Va a tener que intentar sacar el balón de ahí el Silveston Salvador porque no consigue avanzar metros. Vemos cómo sopla el viento, sopla ahí de componente norte, es decir, está soplando ahora mismo a favor del queso entrepinares. Y entonces ya les decimos que la influencia va a tener el juego al pie. Lleva con muchísima intensidad todo el día el viento. De hecho, en los partidos de las ligas regionales que han tenido lugar esta mañana, hemos llegado a ver cómo frenaba el aire algunas patadas. Sí, sí, sí. Tienen que tener cuidado a los jugadores. Sigue al picando el equipo local avanzando metros. El conjunto blanquinegro del Chami. Otra fase más para el equipo local. Gonzalo Silva que intenta entrar. Hay un buen placaje del BRAC. Pablo Silva ahora que distribuye el balón. Era Diego Vidal el que lo intentaba. Sí. De nuevo Pablo Silva, el medio mele. Vamos a ver al balón. Para que sea Antonio García que intentaba entrar con el apoyo de Trevitic. Llega también Pablo Alonso Villalobos, perdón, para intentar aguantar. Juan de Aguilera hay que intentar entrar otra fase más. Por ahora han defendido bien sin golpes. Zillers que cede para Trevitic. Balón de nuevo para Jean-Luc Zillers. Que abre el balón. Vamos a ver. Ese balón lo consigue rescatar el Silvestre de El Salvador. Pero ha sido a van con lo cual vamos a tener la primera mele del encuentro. Mele a favor del BRAC. Esos entrepinares. Después de una larga jugada del Chami Sub-23. Que no ha encontrado premio. Y al final vamos a tener esa primera mele del encuentro. A favor del conjunto que dirige Roberto Hernández. Es a favor del BRAC. Es a favor del equipo de Iván Marqués. De Iván Marqués, efectivamente. Por el BRAC. Eso es. Roberto Hernández y Iván Marqués. Los dos técnicos de este equipo Sub-23. De estos equipos Sub-23. Y vamos a ver esta primera mele. Por cierto, el árbitro es andaluz. Eh... Luis Saez. Jorge Saez, perdón. No lo cambiamos el nombre. Jorge Saez. Y bueno, pues está esa primera mele que parece que no. Y acoplamiento. Con lo cual se va a tener que repetir. Y bueno, pues... Importante también ver... La potencia de estas primeras mele. Quien se lleva el gato al agua. Ahí tenemos... Bueno, pues... Villagra, Bruno Salió. En... Pablo Salió, perdón. En el Chami. En el que sos... Pacote, Solaga y Pisulla. Eh... Pacote que... Ya le llamarán Don Francisco a la policía municipal, ¿no? Cuando le vea. Bueno, pues hay golpe de castigo. ¡Vamos, chavales! Por no retirarse del placaje. Con lo cual, bueno, pues... Se tiene que... Se comete el primer golpe de castigo. Y es balón para el queso entre pinares. Esa patada de Nacho Morchón fuera. Intentando avanzar metros. Y bueno, pues se va a quedar más o menos ahí. No ha llegado ni siquiera a la línea de 40. Con el viento a favor, eso sí. Pero... Complicado el viento, eh. Hay que saber medirlo porque... Sí, no. Y en la altura puede ser cambiante respecto a lo que hay en superficie. Es un poco engañoso el hecho de que... De que sople con un componente a favor de... De un equipo o del otro. Bueno, pues vamos a ver la primera touch que va a poner en juego. El Brac en esos entre pinares. Vivimos la anterior de Silveston El Salvador que la ganó... Bueno, pues con superioridad. Y vamos a ver esta touch. A favor del Brac que va a poner el juego solo. Haga. Comienza el baile de las torres. Ese balón que se ha ido por el pasillo lo consigue recuperar el conjunto local. Muy buena percusión de Guido Bruno. Está Guido Bruno que avanza metros. Ziliers. Vamos a ver que... Llega el balón hasta Antonio García. Y está Antonio García que cede para Gonzalo Silva. Este para Trevitic. Trevitic que quiere entrar. Es placado por los jugadores del que son entre pinares. Por ahora, dominio claro de Silveston El Salvador. Es Juan de Aguilera el que intenta entrar ahora. Nueva fase. Pablo Silva. Y vamos a ver por qué es golpe de castigo. Por no retirarse del placaje. Ahí está Pablo Silva aquí hacia adentro. Ha llegado prácticamente ahí a 7-8 metros de la zona marca de Aguilera. Nos va a ajustar con Juan González. Este con Diego Vidal. Y va a llevar el ensayo. Ensaño de Diego Vidal. Ensaño del Silveston El Salvador. Primero dos puntos para el equipo. Chavizo. Y una jugada muy rápida ahí. Muy rápida en el pase entre dos segundos. Sí, muy bien sacado rápido el golpe de castigo. Muy listo Pablo Silva avanzando grandes metros hasta las cercanías de la línea de marca. Y en cuanto ha visto el hueco se lo ha cedido a Diego Vidal que no perdona el Leones una vez más. Bueno, pues otro ensayo de Diego Vidal que desde luego está en racha. En estos últimos encuentros. Si las cuentas no me fallan son 15 los que lleva ya en la temporada. Fíjate. La verdad es que está tremendo el Leones. Es un jugador con un poderío físico tremendo. Y bueno, pues... Va a intentar la transformación de Ciliers. Mira con el viento pero yo creo que la patada. Bueno, va bien dirigida y ha hecho entrada con lo cual 7-0 a favor de Silverstone El Salvador. Cuando estamos todavía en los primeros minutos de juego y por ahora el dominio pues ha tenido su efecto en el marcador Carlos. Sí, la verdad que el 100% del juego podemos decir que ha transcurrido en campo de Braquesos entre Pinares y Silverstone El Salvador que la primera no consiguió traducirla en puntos pero la segunda en cuanto ha tenido la oportunidad el conjunto blanquinegro la ha transformado en los primeros puntos en el marcador. Bueno, pues... Es balón de nuevo para el Silverstone El Salvador que recupera la posesión. Ahí está atacando el Chami en su propio campo. Muy buena internada ahora ganando muchos metros de Jeremy Treviti que intenta echar atrás pero yo creo que le han conseguido sacar el pie fuera era Gonzalo Marcos el que le sacaba pero dice el árbitro que ha sido golpe de castigo. Con el cual vamos a tener balón a favor del Quesos entre Pinares y Nacho Morchón el encargado de patear. Nacho Morchón ha habido medio melee en el primer equipo del Braqueo y le estamos viendo pues jugando de apertura. En este encuentro el balón fuera al saque de lateral y ahí está Juan Solvaga. Bueno, también es otro de esos jugadores que podemos llamar perfectamente multiusos. Ahí está Solvaga, va a poner el balón en juego. Hay cinco jugadores en el Quesos entre Pinares en el pasillo. Bien ganada la Tucho ahora sí para el Braque. Gonzalo Marcos que conecta con Morchón. Morchón que hace jugar a sus compañeros. Creo que ahora Iñango sube a la que el que entraba. Otra fase más ese balón se le ha caído hacia adelante. Y con lo cual tendríamos a tener Mele esta vez a favor del Silverstone El Salvador. A favor del conjunto blanquinegro que sale siempre a decir el conjunto vallisoletano. Pero hoy los vallisoletanos son los dos, desde luego. Este derbi de la novena jornada penúltima. Bueno, lo bueno que hoy si decimos conjunto vallisoletano no nos equivocamos en absoluto. No nos vamos a equivocar, eso desde luego. Está el árbitro cantando las fases de la Mele. Introduce el balón en acoplamiento del conjunto colegial. Empuja bien el Quesos entre Pinares para sacar el balón rápido. Sirva para Zilier, ese balón que se va rondando y se va hasta la línea lateral. Con lo cual vamos a tener Tuch a favor del Bracques entre Pinares. Recordemos, podemos echar un vistazo a cómo está la clasificación. En este, recordemos, grupo de la Liga Nacional Sub-23. Estamos ya en la penúltima jornada. Es líder en Silverstone El Salvador con 28 puntos. 26 tiene Cisneros y 25 Alcovendas. Aunque recordemos, Alcovendas tiene un partido menos. Y precisamente será el rival de Silverstone El Salvador en la última jornada. O sea que ahí va a estar el primer puesto en juego sin duda. Bracques entre Pinares es cuarto con 18 puntos. Está a más de un partido del tercero y a más de un partido también del quinto puesto. Que ocupa Ciencias con 12. Y por su parte, el Aparejadores, el S de Burgos bajo cero, pues solo tiene un punto en este grupo B. Grupo A de la Liga Nacional Sub-23. Recordemos que los dos primeros pasan a la semifinal y se enfrentarán con los dos primeros del grupo B. El resto de equipos de división de honor. No, realmente habrá semifinales para todos porque se luchará por tres escalones diferentes, podemos decir. Copa de Ouro, Copa de Plata y Copa de Bronce en esta competición. Primeros y segundos entre sí, terceros y cuartos, quintos y sextos. Sí, sí. Va a ser así efectivamente. Las semifinales por el título, digamos. Y recordemos que las semifinales serán a partido único en campo del mejor clasificado. Con lo cual, los que queden primeros, terceros y quintos jugarán en casa. Segundos, cuartos y sextos tendrán que disputarse a la semifinal fuera. Y luego se disputarán las finales, que creo que en principio está previsto que se disputen en fase única. En fase única, en sede única. Ya veremos cómo se organizan finalmente. ¿Estaremos a la espera de noticias? Sí, a mí la sede única me suena un poco raro. Que haya alguien que quiera organizar todo eso con el despliegue que supone. Me parece más fácil que los dos equipos que compiten se pongan de acuerdo y jueguen en algún sitio. Te lo digo, sabes, cada uno por su cuenta, vamos. Pero bueno, ya veremos. Nos lo contarán. Tenemos algunos problemas con el audio del árbitro. Vamos a ver si somos capaces de que nos... ¡Auch! Ahora sí nos llega. ¡Vai! Y con intensidad. ¡Y con intensidad! Vamos a bajar un poquito de la señal. ¡Cómo nos gusta bien al árbitro! ¡Qué maravilla! Yo estaba huérfano, Carlos. Yo te veía una cara que estabas diciendo, me falta algo. Me falta algo. Ahí está Ziliers, que logra conectar con Silva. Este... Con el ala, creo que era Kike Lordi, el que avanzaba... Sí. Ha avanzado muchos metros, además, el Ordi. ¡Fin de ventaja! Otra fase más para el Chami. Cante al árbitro ahí ese fin de ventaja. Con lo cual juega sin red ahora el equipo colegial. Buen placaje ahora de los jugadores del Quesos entre Pinares. Ahí está Silva de nuevo, que ve el hueco. Ahora es su hermano Pablo Silva, el que conecta con Ziliers. Este con Diego Vidal, que siempre va a la guerra, siempre avanza metros. Cuando ahora por el lado cerrado el conjunto del Quesos entre Pinares. El jugable. El jugable, con lo cual va a ser Melea 5 a favor de Silverstone en Salvador. Nos llega ahora bien el audio del árbitro. Nos llega con viento, como pueden comprobar. Pero es que hoy está soplando... Encima a Norte, eh, que trae frío. Que no quiero que me marquen nada. Este trae nieve, dicen. No. Tradicional de Pepe Rojo. ¿No? Sí, sí. Es verdad que este año no habíamos tenido mucho viento norte en otros partidos. Recuerdo viento sur. Que quieras que no, es un poquito más agradable. Y este bueno, pues se nota hoy. No, eh. Vamos a la Melea, que va a poner en juego el conjunto del Silverstone en el anterior Melea. Empujaba algo más el Quesos entre Pinares. Vamos a ver en esta ocasión qué es lo que ocurre. Con el balón que va a poner en juego Pablo Silva. Para el conjunto blanco y negro. Vamos a ver si hay habilidad en las primeras líneas. Están cantando las fases de la Melea. Ese balón que ya está ahí como escuchamos el ruido de la Melea. Salida de 8 de Diego Vidal. La cambien al jugador leonés. Ahora es Pablo Silva. Está jugando en ventaja. Balón para Juan de Aguilera. Vamos a ver cómo gestiona esta ventaja el Chami. El balón ahora es para Guillermo Villagra. Tenemos a Villagra que intenta entrar con el apoyo de Guido Bruno. Va a jugar Silva. Gabriel, el balón para Zinniers. Este logra va a estar con Gonzalo Silva, que va a conseguir. Ah, Antonio. Antonio García. Antonio García consigue el ensayo. Y pone el 12-0 en el marcador. ¿Qué? No, yo le digo, por favor. Aquí, cuando hay una fase, por favor. ¿Se puede retirar? Sí, sí. Me pillo. Disculpe. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. Pues segundo ensayo de Silva está en el salvador Emerton. Muy buen avance de Antonio García desde dentro de la 22 para marcharse sin oposición. Bueno, pues ha puesto el 12-0 en el marcador, por ahora dominio claro del conjunto blanco y negro. Y va a intentar la transformación de nuevo. Gianluq Ziliers. El jugador que, bueno, pues tiene sus primeros minutos en el Chami. En esta ocasión, pues en el segundo equipo. Pero bueno, que sirve ya para empezar a ver a este jugador. Y vemos que al pie... Tiene pata y visión dolor, desde luego, ¿eh? Sí, sí. Ya no digo por esta, sino sobre todo por la anterior y por la potencia que tiene el juego al pie. 14-0 en el marcador. No paramos. Para el tiempo el colegiado. Para el tiempo el colegiado. Cuando estaba en defensa, se está girando. ¿De acuerdo? ¿El 1 o el 3? El 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues advierte el árbitro al capitán del BRAC, Rubén Peñaso, el tema de la Melee, ¿no? Ahí, de Alberto Pisulla, parece ser. El 1-3 parece que está teniendo problemas. Sí, le gustan las cosas claras al colegiado y prefiere advertir antes de tirar de amonestación. Bueno, pues... Seguimos con el tiempo parado. No sé exactamente ahora cuál es la circunstancia. Porque están todos los jugadores... Ah, no, que están atendiendo. Están atendiendo, creo que es al... No sé si es al propio Pisulla. Está atendiendo ahí a un jugador del BRAC, esos entrepinares. Hacia ya se encamina el árbitro Jorge Saez para ver... Bueno, pues si va a poder continuar o no. Y bueno, pues recordemos... También el resto de la jornada de esta liga hacia las 1.23, ya que estamos. Carlos, pues vamos, cuéntanoslo. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Mañana, para empezar, va a ser el aparejadores... Lexus Alcoventas. Y hoy se está jugando en Madrid el Cisneros Ciencias. Es que a esta misma hora, además, ¿no? Efectivamente, empezó a las 4 y a la misma hora y mismo marcador. Fíjate, tú ves lo que son las cosas. 14-0, gana Cisneros también allí a Ciencias. También dos ensayos transformados para el conjunto maileño. No hay que cambiarle. No hay que cambiar. Ya hemos tenido que dejar en sangrar, pero lo vamos a lavar para que... De acuerdo. Para que no... Vale. Entonces, eh... ¿Quién viene de fuera? ¿Está allá? Sí. Va. Pues hay cambio, finalmente, o... No, yo creo que va a seguir, eh. Yo creo que va a seguir. Me da la impresión. No, no, es que veía por aquí, cerca de nuestra posición, a un suplente de braquesos en terminales, que me parecía que estaba preparándose para entrar. Sí, pero al final... Se recupera, afortunadamente, el jugador. Ahora, aguanten, Rosas. ¡Aguanten! ¡No! ¡No! Ahora cuando quiera, ¿vale? Pues ahí está el balón que va a poner en juego de nuevo Nacho Morchón. Desde el centro del terreno de juego, patada. Al colegiado, por cierto, Víctor, ya le hemos visto en Pepe Rojo. Es el mismo que árbitró el Silverstone El Salvador Emerging contra el Esos Alcomendos Emerging. Sí. En la quinta jornada. Ahí está el balón que juega el Quesos entre Pinares. Su línea de tres cuartos. Llega el balón hasta Jaime Moncada. Buen placaje del Silverstone El Salvador. ¡Suelta! Pablo Noso Villalobos. ¡Suelta de atrás! Otra fase. Gonzalo Marcos. ¡Suelta! ¡Fuera de negro! Se hace jugar a su delantera. Otra fase más. El balón la ha tomado a Jaime Moncada. Llega a 6-Valentín Gamazo. Pero había ido el balón hacia adelante. Iba adelantado, efectivamente. A la Tano Rosa, ve de negros. Y que le había dado la cara el balón a Jaime Moncada. Muy pocos metros ha conseguido internarse en los dos intentos que ha tenido para casos entre Pinares en el campo del Emerging. Sí. ¡Primeras! 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 Bueno, pues ahí tenemos a los jugadores de ambos equipos. De esta no te me puedes quejar. La vemos casi 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 en Cinemascope. Cinemascope no, en Panavision. No, no. Cinemascope porque nos pilla un poquito angulada. ¡Crouch! Un poquito. ¡Bye! ¡SET! Esa es Sina que va a introducir el balón. Empuja mucho el braggueso sin terminar. Golpe de castigo por final a Meret. Y se lo seará Alberto Pisulla por no empujar el resto. Al tres al jugador malagueño. ¡Tres! ¡Quira! Con lo cual es golpe de castigo a favor del Silverstone El Salvador. Cinco, cinco Madrid. Que va a buscar, bueno, pues lógicamente el saque de lateral. Va a buscar la TUS con ese viento en contra Como comentábamos Pero ha pegado la patada muy tensa Para evitar problemas, tampoco quería arriesgar demasiado En una situación de estas comprometida Porque no está muy lejos de la banda Y está el balón que va a poner en juego Guido, Bruno Damos un, dos, tres, cuatro, cinco jugadores en el pasillo No es completa Va a comenzar el baile de las torres Ese balón bien ganado por Silvestro de El Salvador Silva conecta con Ciliers Que se le cae al conjunto local Con lo cual es ventaja la banda Al final lleva el balón el Chami Lo cual para el tiempo el colegiado Nos vamos a ir a Mele A favor del equipo que dirige Iván Marqués del Black Quesos Entre Pinares Que va a poner este balón en juego En este agrupamiento Y la verdad es que no hemos visto tampoco una claridad grande en las melees Cada equipo ganando prácticamente las suyas Vamos a ver ahora Este balón, mira como empuja Silvestro de El Salvador Ahora ha tenido que talonar rápido el balón El conjunto Quesero Gonzalo Marcos que quería ceder para Nacho Morchón Cae al suelo, tienen que llegar los apoyos Una nueva fase para el Black Una nueva fase para el Entre Pinares Intentando avanzar metros Pero con muchas dificultades el Black Para pisar campo contrario Lo ha pisado en alguna ocasión Pero sin llegar a demasiados problemas Ahí está la patada rasa de Morchón Que vamos a ver La consigue ganar bien Pablo no sabía Lobos Pablo no sabía Lobos Bueno pues consigue asegurar la posición Contra Raqués Golpe de castigo por retenido No logra poner el balón en juego a los sabía Lobos Y decide Bueno pues golpe de castigo A favor de los quesos entrepinares Un momento Ahí está Nacho Morchón que va a buscar el La patada Vamos a ver Si consigue ganar muchos metros o no Está Morchón que Fuera de la venta Pues sí, prácticamente ahí A un par de metritos de la línea de 22 Ahí tendrá la touch El Black Quesos entrepinares Y seguramente una de las acciones más Bueno pues Que más No, no, es la mayor penetración hasta ahora En campo Blanquinegro Está solo Que va a poner el balón en juego Dos, tres, cuatro, cinco Jugadores de nuevo Se han jugado muchas tusas Cinco hoy por cierto La pone en juego solo Haga Me atrevería a decirte que han sido todas A cinco Pues prácticamente sí Seguramente sí La gana bien Monta el mol El conjunto que viste de Rosa El conjunto que es cero Avanzando metros Avanzando de hecho muchos metros Y dificultades para Silvestre Estorio de Salvador Ahora en esta defensa Se ha descolgado con el balón El conjunto que es cero Tiene que dar los apoyos Ahora en situación centrada Otra fase más para el Brak Está Gonzalo Marcos Que vamos a ver a quién Nace entrar en juego Esa balón que se ha caído Con lo cual Esta ventaja La van no ha habido posibilidad La ventaja Con lo cual tendremos Mele Muy sólida Muy sólida La defensa de Silvestre Estorio de Salvador Emerging Consiguiendo achicar agua Tras ese buen mol De Brak en sus entrepinares Y ahora consiguiendo Provocar el error Que le permite recuperar la posesión Paramos el tiempo Se para el tiempo Aquí en Pepe Rojo No quiere escuchar más En todo el partido Si yo desinterpreto Que no tiene que meter mano O que ya está fuera Ocho Y Ecuador del primer tiempo Víctor Capitán Sí Camina de sangre A mí se me está pasando rápido La verdad es que el partido Está siendo muy entretenido Y muy vistoso Pues me da la impresión De que ha entrado finalmente Marino González Creo que era por Álvaro Meléndez Pero según la estamos oyendo Es cambio de sangre posiblemente Sí Parece que es cambio de sangre Que van a intentar Bueno pues Solucionar ese problema Vale Y si el jugador se recupera Podrá retornar Segunda Vamos a volver con la melee A favor del Silverstone ¡Crouch! ¡Va! De nuevo Pablo Se va a poner el balón en juego No, ahí está Vaya hace la melee Vale, no quiero que tires ¿Vale? Está abajo No, no Vale, vale, vale La seguridad Frente todo A Francisco Blanco Que a Pacote Ahora sí le cuadrará A la policía municipal ¿No? Siento concejal ¿O eso cómo es? Dale ¡Crouch! Yo creo que se lo debemos preguntar Al final del partido ¡Va! Se lo preguntaremos ¡Set! Bueno pues se pone el balón en juego Balón en la melee Intenta empujar el balón La gira a la melee Pero está en golpe de castigo De nuevo ¡Girán! Problemas en la melee Para el que es entrepinales Que ha cometido otro golpe de castigo ¡Girán! Y bueno Además tiene el árbol Los dos golpes en melee Víctor Por el mismo motivo Por girar ¿De acuerdo? Por no hacer empuje Está hablando con el capitán ¿De acuerdo? Empuje recto Balón a favor del Bueno Estamos escuchando Tiene muy claras las cosas El colegiado Quiere que el partido vaya Completamente por los cauces Establecidos El balón en la tús Sale fuera No gana demasiados metros Le ha jugado una mala pasada del aire Tiene viento en contra El Chami en esta primera parte Está aquí Bruno ya con el balón en sus manos Creo que estoy viendo ¿Vale? Se ha quedado fuera de la línea No, no siga mucha distancia de la línea 10 El balón que va a poner el juego Guido, Bruno Cuatro jugadores Tan solo ahora en el pasillo del Chami Por lo tanto también del Braque Y ahí está ese balón bien ganado Félix Alonso Villalobos Félix Alonso Villalobos Intenta avanzar metros ahora El conjunto local Que consigue llegar prácticamente No, pues sí Bueno, ya está en campo contrario Está en campo contrario Efectivamente Muy buenos avances Primero de Antonio García Y luego de Alonso Tellez Esta silba ese balón Que se ha caído Está en ventaja la van El Braque Esos entre Pinares Que va a intentar jugar el balón Gonzalo Marcos Tiene para la patada de Morchón No hay ventaja Dice el árbitro Que no ha habido ganancia de terreno Con lo cual vamos a ir a la Mele Mele Rosal No hay ventaja Mele que va a poner en juego El Braque Esos entre Pinares Y justo Exactamente en la línea Del centro del campo Chiva O sea, Mele que va a ser A favor del Braque Vamos a ver Quién domina esta jugada Con 14-0 en el marcador Recordemos En este duelo De la novena jornada Liga Nacional Sub-20 Es el grupo A Estamos viendo Deportivas aquí en Pepe Rojo De nuevo Gonzalo Marcos Se pone el balón El juego Canta el árbitro Las fases de la Mele El balón ya está en el piso Ahora ha habido mucha estabilidad Salida de 8-0 Subra para el propio Gonzalo Marcos Pero con dificultades De nuevo para avanzar El conjunto Conjunto Rosa ¡Fuera, negro! ¡Fuera, hoy, fuera! El placaje del Silvestro de Salvador Nacho Morchón Que hace jugar de nuevo A su línea de tres cuartos El balón que llega Hasta sí Valentín Gamazo Que ha cogido el balón en carrera A un reverso Intenta el segundo Cede el balón Para que juegue el... ¡Fuera, fija, 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 fija! Se ha dado el balón fuera Con lo cual va a haber Tuch a favor del Silvestro de El Salvador Tuch a favor del conjunto Chapizo Intensísima la defensa blanquinegra Sí Entraba ahora con mucha velocidad En carrera El Silvestro de Valentín Gamazo Pero bueno El placaje de Diego Vidal Contundente De hecho que retrocediera a metros Y está aquí lo Bruno Que va a poner el balón en juego ¡Márcate aquí, bueno! ¡Aquí! ¡Mamilona! ¡Déctas! ¡Alfa! ¡Vamos! 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 ¿Qué seguridad tiene Félix Alonso Villalobos en la tucha? ¡Una balada negro! Tiene que montar el gol Primera parada Tiente el colegiado Con lo cual tendrá que avanzar O tendrá que sacar el balón fuera Y ahora está en ventaja Por ese balón adelantado de nuevo Con lo cual vamos a tener Otra melea a favor del Braqueso Entre pinares Muchos balones están cayendo hoy De las manos, Carlos El viento tampoco ayuda Tampoco ayuda, desde luego Y la tensión de un derbi, ¿eh? Sí Porque aquí, bueno Salvo casos ilustres Como os comentaba Como Trevitic O como Ziliers Bueno, pues el propio Diego Vidal, ¿no? Calleo de León Pizuya En el bando Quesero Son jugadores que han estado jugando derbis Pues toda la vida, ¿eh? En todas las categorías Y bueno, poco después de quitarse el chupete El gusto, prácticamente, ¿eh? No gusta Algunos seguramente Desde Jabato Seguro que lleva jugando derbis Y bueno, pues eso siempre se nota Ahí A Gonzalo Marcos Se va a poner el balón En juego en la... ¡Vai! ¡Sed! Parece que hay estabilidad Cruce el balón Gonzalo Marcos Niño Subra Que se la hace al propio Gonzalo Marcos Este para Nacho Morchón Jugado con juego ahí El brazo Sí De nuevo defensa muy intensa Del Silverstone Salvador Y que ahora fuerza al retenido Para un retenido Con lo cual recupera la posesión El Silverstone Salvador Que en estos minutos Que está defendiendo más que atacando realmente Pero lo está haciendo con solvencia Sin dejar que el Braque avance demasiados metros Ahora la patada Sigan algunos metros más esta vez Sí, intentarse conservadora Y ahora... Vamos, vamos Nuestros espectadores lo van a ver ahora Van a ver el pasillo de la Tours Centrada, centrada, ¿eh? Ahora sí en para visión Absolutamente Esta vez sí Como Diango desencadenado, ¿eh? Como te gusta Tarantino Como te gusta Tarantino Ahí está el balón que va a poner en juego Guido Bruno La consigue ganar Era Juan D'Avilera Tiene que avanzar metros ahora Silverstone Salvador Enorme el avance de Diego Vidal De nuevo Ahí está Alonso Que cede el balón para Guido Bruno Lo consigue rescatar Tiene que ceder el balón atrás Silver para Fillers Este de nuevo con Juan D'Avilera Otra fase más para el Chami Tensiaz ahora también defensiva del Quesos Entre Pinares Intenta buscar el hueco La línea de tres cuartos Junto Chamizo Otra fase más Está jugando ya en línea de 40 el Chami Muy incisivo Antonio García En todas las acciones Ahí es Pablo Salio el que avanzaba De nuevo Silva para Fillers Está con Guido Bruno Buen placaje ahora Ha subido bien la línea defensiva del Quesos Entre Pinares Tiene que retroceder algunos metros El conjunto local Golpe de vestido De nuevo por retenido Se lo señala Diego Vidal El colegiado Con lo cual Balón recuperado por el Braque Entre Pinares Y ya está Nacho Morchón Con el balón En sus manos Con el oval Para buscar La línea lateral Y otra vez prácticamente a la 22 Sí Consigue avanzar metros Y está Juan Sologa Ya que con el balón En juego Tiene que llegar Tiene que esperar A que lleguen sus compañeros Del pasillo Y bueno pues Se va a deshacer el cambio Es Miguel Cartuibel Es el que se había ido Y Pues sí Se deshace el cambio Efectivamente Entre nuevo Cartuibel Se va Marino González Se deshace el cambio Un aparatoso Apósito En la nariz Pero parece que Se ha conseguido controlar La hemorragia Está ese balón Que viene en las alturas Pero en el braque Entre Pinares Intenta empujar ahora En el gol Ahí está el balón Con el que avanza El conjunto Quechero Va a jugar Gonzalo Marcos En 22 Contraria ya De una forma De una primera forma clara Durante todo el encuentro Realmente Para el braque Ahora por el eje Intentando avanzar metros Bueno pues vamos a ver Porque sigue jugando Mucho de delantera El braque Sigue sin abrir la bola En la línea de tres cuartos El pepino No sale ahí De esos centímetros Ha perdido metros En esta fase Ahora Ahora el conjunto Quechero Efectivamente Intenta de nuevo El braque Otra fase más Se está haciendo eterno Ahora se abre el balón Con la línea de tres cuartos Intenta ganar el balón Parasis Valentín Gamazo Buen placaje Ha faltado Menos que el canto De un euro Para que Lo robase Silva Y provoca de nuevo El error La defensa Con lo cual Vamos a tener Merea a favor De Silverstone El salvador Veremos a ver Si con el Mismo resultado Que de las Anteriores De las que ha disfrutado Braque Sos entrepinares Comitiendo esa Esos golpes De cástigo Por girarla A ver si ha ganado Ya Solidez Mira 19-0 Va al partido En Madrid Entre Cisneros Sin Francias Ahí Bueno pues Partido que influye Mucho Sobre todo La posición Ahora mismo Tendría Bonus ofensivo Cisneros Si 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 Es un tercer ensayo Efectivamente Tendría El bonus ofensivo Sumaría Cinco Con lo cual Más apretada Imposible En la liga Y bueno Para el crack Esta derrota Y que Ciencias No sume puntos Haría que Como le saca 6 puntos En la legislación Y queda una jornada Sería ya El primer puesto El cuarto puesto Ya matemático Creo A no ser que Espérate No se si le falta Un partido Al Ciencias Como le gusta Lo de hacer cuentas En las últimas jornadas De verdad que si Yo hago esto Solo por Pues no Mira Ciencias que tiene Un partido menos Contra Alco Vendas Ese partido aplazado Es verdad Que es un partido complicado Para los sevillanos Pero esa Esos dos partidos Que tuvo que aplazar En su día Al Alco Vendas Por una Bueno pues Un brote de COVID Que sufrió En su segunda plantilla Y que sufrió En la primera Posteriormente Aunque mañana Se va a jugar El partido de Visión Donor Ya contando un poco Ese partido entre Barcelona Y Alco Vendas Será la una y media Creo En tierras catalanas Balón Para el El salvador En la tesonera Efectivamente Ahí está Esa patada Por encima De la caja De Silva Patada larga Bien capturada Por el Quesos Entre Pinares Que quiere iniciar El contraataque El balón Que llega hasta Luis Saz Tiene por su lado Asís Valentín Camazo El balón Se le ha caído Un poco Se le ha caído Hacia atrás Es cierto Pero ha perdido La posesión El conjunto Que es cero Ah no pues Dice el árbitro Que no Que es Que se ha caído Hacia delante Con lo cual Es melea a favor Del Chivestón El salvador Y bueno pues Sin precisiones Se para el tiempo Se para Para el tiempo El colegiado En el minuto 32 Llega este parón Si Bueno pues Nos quedan tan solo 8 para el final De esta primera parte Se nos está haciendo Cortísima Si la verdad Es que está yendo rápido Está yendo rápido Y bueno pues Recordemos En esta categoría De formación Es el segundo año Que se disputa El año pasado Se copiaba el calendario De División de Honor Con el Sub-23 Este año se han decidido Hacer dos grupos Hacer más ligera La competición Son 10 jornadas Más luego semifinales Y final Recordemos Que por las circunstancias Del COVID Pues Bueno pues Pues Se ha tenido que reducir partidos A mí lo hemos visto En División de Honor De la Liga 22 Hemos pasado a la Liga 16 Partidos Bueno en fin Con las circunstancias Se llegaron a Se llegaron a disputar Precisamente 16 Encuentros de la Liga Sub-23 Efectivamente De los 22 A los que estaba prevista Hasta que El 14 de marzo Bueno que ya sabéis Todos lo que pasó Que Bueno pues No se concluyó Ninguna competición Del rugby español Lógicamente la Sub-23 Tampoco sería Simplemente por suspendida Recorremos que aquí Bueno pues El título Pues Es honroso Pero lo que marca Digamos El descenso Es La Liga Es la división de honor El conjunto que Que desciende Visión de honor Será el que Desciende también A su equipo Sub-23 Golpe franco Por alguna incorrección En la Tuch Por Amagad Dice el colegiado Y pide Mele El quesos entre pinares Recordemos que tiene Golpe franco Si pateara a Natuz Pues el Pues el Bueno pues La posesión Que no me salía Correspondería al Silverstone Salvador Y prefiere Pede ir Mele El quesos entre pinares Ya tenemos a Gonzalo Marcos Con el balón Parece que el Braque Ha ido corrigiendo Un poco esos errores Que tenía en la Mele Esos golpes de castigo Bueno pues Circunstancias extraordinarias El balón ya está En la Mele Intenta ocupar El quesos entre pinares Ha ido hecho un subra Para Gonzalo Marcos Muy buen placaje De Pablo Silva Estaba muy atento Ahí el medio Mele Del Silva Está de Salvador El balón que juega De nuevo el quesos entre pinares Que ha ganado En poses En el territorio Desde luego En los últimos minutos Pero tampoco está llegando No, no, no No tiene gran claridad En el ataque Desde luego que no Otra fase más Para el conjunto Que sería Gonzalo Marcos Que abre para que sea David Horky Que intenta lanzar Otra fase más Ese balón Está suelto Pero lo controla Morchón Para Asís Valentín Gamazo Asís Valentín Gamazo Que por el No le falta crearlo Hermano de Carlos Valentín Gamazo Hijo del presidente Del Braque De Chema Valentín Gamazo Otra fase más Para el quesos entre pinares Un jugador Entendido en césped Un jugador blanquineo Es un jugador chamizo Se sigue jugando Mientras tanto Buen placaje No, no Es un jugador de Braque Ah, es del Braque Juega Rosa Ese balón que está suelto No consigue rescatar Para el conjunto Pero El árbitro ahora Que es retenido Con lo cual Golpe de castigo A favor del Chami De nuevo la defensa Inexpugnable Se para el tiempo De nuevo Y bueno Pues está habiendo Bueno pues Por desgracia Bastantes Bueno Bastantes jugadores A los que tienen que ir Atendiendo Cinco Capitán Diga ¿Todo? Diga Voy a hablar con el capitán Yo no estoy viendo retardado ¿Vale? Lo estoy viendo al límite Pero no estoy viendo retardado Mi opinión ¿Vale? Mi opinión ¿De acuerdo? Yo hablaré con el capitán ¿De acuerdo? Dígaselo por favor Muchas gracias Que sea Llegamos la conversación Entre el capitán De Braquesos Entre Pineras Y Rubén Peña Y el árbitro Y vamos a ver Porque el árbitro Creo que Este llamando al capitán Va un poco al límite Pero Vamos a tener cuidado ¿De acuerdo? No, no, no Retardado ¿Vale? Me comenta Me comenta Jugadores Me comenta Capitán Rosa Que es retardado Yo me estoy viendo Pero van un poco al límite Jugadores En general Como digo El placaje No sé En general Vale, vale Bueno pues Estaba La conversación del árbitro Con cada uno De los capitanes Y el balón Que va a intentar sacar Fuera Ziliers Patada muy alta Dice el árbitro Que No había salido fuera Que ha conseguido saltar Y la ha tocado Con lo cual Balón en posición Para que es un repinares Así es Valentín Gamazo Se va Por el otro Fundo Para Bote Blanco Sí Y la ha recuperado Sí, Vestor Salvador La consigue recuperar El conjunto del Salvador Estudio Movilagra Ahora el que intentaba avanzar Metros Sirva para Ziliers Ese balón que Bueno pues se ha ido hacia atrás Había un error en la transmisión Pero consigue Tener la posición todavía El conjunto Chamizo Que sigue avanzando Que sigue avanzando Cuidado Está en campo propio Estamos No estamos viendo Al Chami ahora Pisar el campo contrario Lleva unos cuantos minutos En Sí, sí En campo propio El equipo blanque negro Antonio García Avanzaba Ahora es Pablo Silva Tiene que poner el balón en juego Intenta luchar en el contra Arraga Ese balón que está suelto Y es para Juan González Que avanza No, Pablo Salió Es el que conseguía avanzar Y ahora la patada de Ziliers Patada que frena el viento Casi cangrejera Vamos a ver quién la gana La consigue ganar El Quesos entre Pilares Balón en posición para el Brac Llega para la patada De Mateo Lorenzo Y ese balón pues Está ahí por zona muerta Sí Capital Con lo cual Bueno pues Tiene opción de Melen El Silveston del Salvador En el punto de Pateo Con lo cual balón para el conjunto colegial Hay que tener cuidado con el viento Incluso cuando es a favor Puede pasar de aliado a enemigo Efectivamente Ahora es balón en la Mele Estamos ya En el tramo final de este encuentro Tres minutitos para el final Que nos quedan ya aquí en el campo dos De Pepe Rojo Segunda Abajo Crouch Y oímos Bain Ocho adentro Arriba No hay estabilidad Bain tiene que quedar con la cabeza adentro ¿La guardo? Va, va, va Bueno pues no está la posición bien cogida Y vamos a repetir la Mele Segunda Abajo Crouch Bain Set Bueno lo que está claro es que si el que se entrepina es vierte de este partido Ya no puede quedar de los dos primeros Por ahora tiene alguna posibilidad matemática Incluso Bueno pues prácticamente es el primero Bueno pues muy apurada No, prácticamente imposible porque hay duelos directos Pero sí que tendría alguna acción entre el segundo Pero no, no va a entrar desde luego Más con la victoria de Cisneros Que por cierto vamos a actualizar ahí el marcador 21-5 Ahí está 21-5 No, perdona mira 28-5 De nuevo son cuatro ensayos Es uno de ciencias Grouch Se nos va a tener el bonus Cisneros Cuando ahí estamos en tiempo ya de desconto De esta Set De esta primera parte Corremos con ella Se juega el duelo entre burgaleses y Alcovent Resgolpe de castigo en la Mele De nuevo vuelve a sufrir en Mele de quesos entre pinares Capitán Se nos señala Francisco Blanco Capitán Vamos a ver porque llama al capitán Tres golpes Capitán, tres golpes exactamente igual No quiere ninguno más Bueno pues Ha quedado clara la advertencia Como dicen en mi pueblo No te digo nada y te lo digo todo Podemos ir a Mele No, 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 no Pero es que se lo ha dicho Se lo ha dicho todo Sí, sí Bueno pues patada de Ciliers Que consigue avanzar metros Va a ver tú Cha a favor del El Salvador Cuador uno Está girando a Mele El uno Sí ¿De acuerdo? Problemas en los pilleres Del quesos entre pinares Antes se hablaba que Pisulla era el que giraba a Mele Ahora se lo dice a Pacote ¿Qué tal? Sí, sí Un minuto Y nos queda un minuto de juego por el reloj del árbitro Ya sabéis que es el que manda Pero nosotros le vamos clavadito Bueno pues balón en la touch Bien ganado el balón por aquí Intenta montar el gol El Silverstone El Salvador Avanzando metros Dejando jugadores por el camino Sigue avanzando Ahora retrocede el gol Dice el árbitro que primera parada Pero sigue avanzando Un buen trabajo de gol ahora del Silverstone El Salvador Va a jugar desde ahí abajo Silva Para su hermano Creo que era Para avanzarlo Silva Otra fase más para El conjunto colegial A las Diego Vidal El leonés Que fíjate Más duro que un clavo Y un ataúd Siempre avanzando Manos La rosa Suelte Cuento de Silva Esta vez logra conectar Con Félix Alonso Villalobos Y ha recuperado el balón El queso es entre pinares Buena acción defensiva del Brax El balón está suelto otra vez Para el conjunto Chamizo Zillers intenta ir por el lado derecho Llegan los placajes Ofrece el balón atrás Vamos a ver quién la juega La juega rápido Guildo Bruno Hacia de medio melé Otra fase más para el champi Era Pablo Salto El que percutía Sí, no El que sacaba la bola Decía Ahí está ahora Diego Vidal Que consiguirse Pues hasta de Dos remanes En el contra rack Intenta recuperar la bola El queso es entre pinares Balón para Silverstone El Salvador Ahí está Trevi Ting Avanzando muchos metros Ganando prácticamente Hasta unos cinco metros Entre la marca Y lo que ha sido retenido Con lo cual es golpe de castigo Y diez metros Por hablar Para el queso es entre pinares Vamos a ver si decide arriesgar O si la pone en juego Y bueno pues Sí Lo que decide es tirarla afuera Directamente Bueno directamente no Ponerla en juego Para tirarla afuera Y que saca esta primera parte Con el 14-0 en el marcador Carlos Y bueno pues Superioridad a Chamiza Sobre todo en los primeros minutos Y luego el braque Ha tenido mucho territorio Ha tenido posesión Pero sin llegar Cerca de la zona de marca Del queso Del chamis Perdón Primera mitad De este primer tiempo Dominada completamente En ataque Por parte de Silverstone El Salvador Emerging Paso lateral Consiguiendo dos ensayos En sus dos mejores ataques ¿De acuerdo? Y luego los de Roberto Hernández Que se han Dedicado a Plantear un sistema Defensivo De un nivel Altísimo Evitando Cualquier Intento de internada De braquesos Entre Pinares Bueno pues nos vamos Al descanso Volvemos al comienzo En la segunda parte Hasta ahora Programa patrocinado por Opel de Pisa Y por Autopor Tus concesionarios de confianza Para Valladolid y provincia Nuevo Ford Kuga Lo mejor de no tener límites Desde 185 euros al mes En Valladolid Deporte y agua del grifo Éxito fijo Programa patrocinado por Opel de Pisa Y por Autopor Tus concesionarios de confianza Para Valladolid y provincia Monza Dein ого Dein 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 De Gracias. 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 Bueno, pues volvemos al inicio de la segunda parte. Volvemos al inicio antes del partido. No, no, pero aparte, el capitán, ¿vale? Vemos ya a los dos equipos, el árbitro. ¿Cuándo llevé te vale? Se va a poner el balón en juego con el saque desde el centro del campo a favor del Braquesos entre Pinares. Aguante ahí. Ahí está el árbitro que señala inicio del encuentro. Balón a favor del inicio de la segunda parte, mejor dicho. Balón. Se ha puesto en juego el Braquesos entre Pinares. Balón en posición ahora para Silverstone Salvador, que ha ganado el balón en el saque de centro. Empieza a empujar él. Ha habido cambio, por cierto. Se ha retirado Jean-Luc Ciliers y ha entrado Saúl Alonso. Bueno, pues 40 minutos. Golpe de castigo ahora por retenido. Ah, retenido. Me han callado, ¿vale? Retenido. Balón para el quesos entre Pinares. Balón a la touch desde el saque lateral. Bueno, pues Balón que va a poner en juego es el saque lateral, el conjunto quesero está. Sí, recordamos además que el viento ahora está a favor de Silverstone Salvador. Silverstone Salvador. Sí. ¡Mol! 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 ¡Ventaja! Cinco negro, lateral. 5 negros, entra por el lateral 5 negros, lateral Bueno, pues está el balón fuera de Nacho Morchón Saca el balón fuera, vamos a tener Tuch a 5 metros a favor En tres pinares Ahí está, solo haga Tuch completa ahora para el Quesos Consigue ganar bien, va a montar el Moll Empieza a avanzar dentro El Quesos entre pinares Se ha caído balón al suelo Va a tener que jugar desde ahí abajo, desde el rack El conjunto visita En la tarde de hoy Suerte negro, no Pues indicaciones que el colegiado está jugando en ventaja todavía Va a sacar ahora el balón a la sublinía de tres cuartos Efectivamente está Nacho Morchón Que quiere irse hacia adentro Es bien placado Tiene que ceder Es el avance más profundo de los teseros Y acaba el ensayo El balón Ensayo El ensayo del Quesos entre pinares Creo que era Gonzalo Marcos el que ha conseguido irse de la defensa Y pone el 14-5 en el marcador Además un ensayo Pues bajo palos para el Conjunto del Quesos entre pinares El conjunto rosa en el partido de hoy Ahí tenemos a Nacho Morchón Que va a intentar la transformación Va a intentar poner el 14-7 Y bueno, pues fíjate Todo lo que le había costado al rack Conseguir puntos en la primera parte A pesar del dominio en los últimos minutos Ahora en apenas unos minutos lo ha conseguido Pone ese primer ensayo Y está Nacho Morchón Que va a intentar la transformación 14-7 en el marcador Con lo cual, bueno Pues se pone a jugada completa el rack Ahora mismo tendría bonus defensivo el equipo azulón Sí Cuando estamos en los primeros minutos de esta segunda parte Llevamos Cuatro minutos de esta reanudación Y bueno, pues balón que va a poner el juego Me comentabas el cambio Es que estaba pendiente de otras cosas Que ha entrado Saúl Alonso, ¿verdad? Efectivamente El habitual apertura de este equipo Es un 23 Ha entrado por Yaluz Filiers Cazaron sus primeros 40 minutos Para, bueno, para probarse Y estar preparado seguramente Para entrar a la convocatoria En el primer equipo del próximo fin de semana Choque contra Ordizia Habrá doble partido en Pepe Rojo Que no sé si nos puedes dar exclusiva De cómo se va a jugar Qué horarios va a tener No, no, no tengo esa información todavía Creo que había ahí una especie de Tira y afloja entre los dos equipos A ver quién se repartía el domingo Quién el sábado Bueno Seguro que llegará a algún entendimiento Y si no que lo ponga los dos el domingo Los hacemos el hora Aparte de quién se den de fuera, ¿vale? Tienes un pie dentro Bueno, balón que ha ido fuera No nos íbamos a asustar a estas alturas No, a estas alturas de película ya Balón Balón en la touch Va a poner en el juego el quesos entre pinares Situación eso sí Comprometida para el Brak Va a poner el balón en el juego Juanso lo haga Para el tiempo el colegiado Está pidiendo que haya orden en el pasillo ¿Ya? ¿Ya? Perdón ¿Cuánto pide, vale? Juego Juan de ahí Balón desde el saque lateral de solo haga Bien ganada la touch por el quesos entre pinares Intenta ir creciendo en estos minutos de juego Vienta el contra-rack Silveston El Salvador Que de hecho, no, de hecho tiene la posición El Silveston El Salvador Sí, ha recuperado el balón No es el contra-rack ¡Espuja, espuja, 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 espuja ¡Espuja, espuja, espuja! ¡Espuja, espuja, espuja! ¡Espuja, espuja, espuja! Jueador 2, negro Patea el balón Es golpe de castigo a favor del Brak ¡Espuja, espuja, 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 espuja! ¡Espuja, espuja, 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 espuja! Ah, atrás, vale Un momento 2 Juega Bueno, pues balón en el... El saque, el golpe de castigo que está afuera De la ala, tuch El lateral Tres golpes de castigo y una ventaja ¿Vale? No ha ganado... ¿Vale? Y ahora con su jugador número 2 Se queda mucho fuera de la línea de 10 Un momento, ¿vale? ¿Cuántos chicos? ¡Espuja, espuja! ¡Espuja, espuja! ¡Espuja, espuja, espuja, espuja! ¡Espuja, 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 espuja, espuja! Balón para el Quesos entre Pinares que sigue intentando tener la posesión Gonzalo Marcos que cede para Nacho Morchón Este consigue el azar con esta Otra fase más para el Quesos De nuevo Gonzalo Marcos Encadenando fases ahora el Quesos entre Pinares que va creciendo en su juego según avanzan los minutos del impartido Ahí está Morchón que busca esa patada alta La gana Asís Valentín Gamazo Vamos a ver por qué puede tener superioridad Cede el balón para que sea Moncada que se quiere ir ancheando el campo hacia la zona de marca Va ganando puntos, va ganando metros iba a decir Ahora cede el balón atrás Sigue el ataque del Quesos entre Pinares ¡Qué buena patada de Marcos! ¡No hay que recepción! ¡Espuja, sis, Valentín Gamazo! Ahora el Quesos entre Pinares Atrás, Rosa Que ha perdido la posesión Balón ahora para el conjunto del Chami Que busca el balón y nos ha entregado el ensayo Creo que ha sido ensayo de Pacote Blanco Me da la impresión Conseguían taponar la salida del... De juego la patada que buscaba el Simstone El Salvador Y el ensayo del Braque El Quesos entre Pinares Que pone el 14-12 en el marcador Cuando estamos aproximadamente en el minuto 9 de juego De esta segunda parte 14-12 Y pues... En un... En un abrir y cerrar de ojos, eh, Carlos Ha dado la vuelta a la situación El Quesos entre Pinares Bueno, ha dado la vuelta Ahora está a dos puntos Vamos a llegar a la transformación o no Pero... Ha cambiado la cara del encuentro desde luego El conjunto quesero que se pone 14-12 Y ahora va a intentar la transformación Nacho Morchón Prácticamente desde la línea 22 No es una patada demasiado complicada Es verdad Que el viento tiene... Lo tiene ahora en contra el Quesos Y fíjate que todos los ensayos que hemos visto, Carlos Han sido a viento contrario Efectivamente Todos, eh Bueno Está la patada de Morchón Que no es buena, con lo cual nos quedamos Yo diría que ha llegado a tocar el palo Nos quedamos con el 14-12 en el marcador Y bueno, pues nos queda todavía media hora de buen rugby aquí En Pepe Rojo, en la Catedral, en el campo 2 Con esta Liga Nacional sub-23 El derbi chico, eh El derbi de sub-23 El derbi de sub-23 Un mini derbi Sí, el mini derbi El derbi de los segundos equipos Saúl Alonso Se va a poner el balón en el juego Vemos que entra en el terreno de juego Alejandro Piña Por parte de... Silverstone El Salvador Se retira Pablo Silva Con lo cual vamos a ver, eh Será el propio Alejandro Entiendo el propio Piña El que... Ya Entre en... En el campo O sea, que entre en el campo, no El que juegue en medio melé Efectivamente, sí Bueno, balón para el quesos entre pinares No, diría... Diría que... Pasa Saúl Alonso al medio de melé Sí Y Piña de... De apertura Suelta Bueno, pues golpe de castigo ahora por retenido Vamos a ver que decide jugar el Silverstone El Salvador Salía Guido Bruno por el balón Pero dice el árbitro que no es correcto Ese balón puesto en juego Con lo cual vamos al golpe de castigo por retenido Y me voy a jugar contigo el primer cuarto de lechazo de la tarde Que este va a palos Ala, pues ya lo he perdido Venga, balón a la tuch Eso te pasa por jugarte un golpe de lechazo a estas horas de la tarde Pues muy buena patada de Saúl Alonso Te iba a decir, a esta hora de la tarde es tan buena como otra cualquiera, eh Porque... La merienda está injustamente menospreciada, eh Así en general, te diría yo Bueno, balón que va por el juego Guido Bruno Reacciona Silverstone El Salvador plantándose la 22 Contraria, Tuz peligrosa a favor del Chami Y ahí está Guido, que va a poner el balón en juego Seis jugadores en el pasillo La consigue ganar bien Silverstone El Salvador monta el MOL Intenta empujar avanzando metros Está fuera Suelta, Rosa Va a tener que jugar ahora desde abajo Ha intentado entrar Antonio García No, pues efectivamente el cambio es como... Como decías Víctor, se queda Alejandro Peña de medio de... Sí, está ahí Peña de medio de... Otra fase más Aprovecha que esos entrepiades para tomar un poco de aire Subir un par de... Un par de metros, o a decir, no Unos centímetros quizás en la línea defensiva Otra fase más Ahora en MOL Ha llegado prácticamente hasta un metro de la zona de marca Sigue al pick and go El Silverstone El Salvador No veo al árbitro que marque... Que marque ventaja Tampoco le hemos oído Juega Ahí está Piña Que de nuevo juega con delantera Está desplegada la línea del Silverstone El Salvador Pero decide seguir jugando al pick and go Y ahora es golpe de castigo Está a favor del Chami Y vamos a ver qué decía jugar ahora ¿Sirves para El Salvador? Para Vamos a ver porque Me parece que el árbitro ha parado el tiempo Rosa, atrás Rosa, atrás Que me da el golpe en contra de Rosa Nos dejamos de tontría ¿Vale? Alguna explicación Negro En la línea, ¿de acuerdo? Es de advertencia que a la próxima puede... Negro Sí Repartir... Primero pongo el crono Siguiente golpe ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pide aquí el Chami En este golpe de castigo Y pide Mele No, va a jugar a la mano Para, para, para Atrás Va a jugar a la mano Alejandro Piña Vemos jugadores despegados por ambos lados Y hay superioridad por este lado Muy clara Y Silveston El Salvador El balón llega hasta Treviti Que consigue el ensayo Error claro del Braque Esos en tres finales En la defensa había un jugador Menos claramente por este lado Y al final de Guido Bruno Ha visto clara la superioridad Ha puesto el balón Enseño de Jeremy Para que Jeremy Treviti Que efectivamente consiga el tercer ensayo de Silveston El Salvador Ponga el 19-12 en el barcador Y bueno, pues ahí está Alejandro Piña Que va a intentar la transformación Va a intentar ponerse a más de jugada completa Cuando estamos aproximadamente En el minuto 15 14 Mejor dicho, de juego Y Alejandro Piña Que va a intentar esa transformación Es su lado bueno Es su lado bueno Es su lado bueno Es complicada el viento Cada vez parece que sopla menos También hay que decirlo Pero bueno, sigue siendo en contra, ¿eh? Su lado bueno Pues sí, 21-12 Gran transformación de Alejandro Piña Que coge... Que permite a su equipo Por ese de nuevo con más de jugada completa En este caso con nueve puntos 21-12 en el marcador Dice Averbar No da el partido con el saque desde el centro A favor del Braque Y ya está Nacho Morchón Con el oval en los pies La patada No ha sido demasiado alta Ha permitido que recupere el balón rápidamente Silveston El Salvador Golpe de castigo Por fuera del juego Con lo cual, bueno, pues toma ahí de Silveston El Salvador, ¿eh? Que... Que se había visto muy amenazado En este comienzo de la segunda parte Sí, sobre todo con un arranque fulgurante De... Debraquesos entrepinares Balón fuera, Alatuch Vamos a tener saque de lateral Para el conjunto blanquinegro Mira, hace mucho que no hago el spoiler, ¿eh? A ver cómo va el partido en... Cuéntanoslo que... En Madrid Necesitamos saberlo Bueno, pues vamos a ver Bueno, 56-5 Allí es minuto 65 de juego ya Según marca el marcador en vivo de la Fer 56-5 Son... Es un parcial de 28-0 En 25 minutos De la segunda parte que ha conseguido Cisneros Fuera Roza Cae ese nervio ya Balón ahora para el Chami Llega el balón hasta el ala Hasta Quique Lordi Piña Que cede para Saúl Alonso Controla el balón Alonso ha tenido que quitarse el balón de encima Y consigue recuperar El Braqueos entrepinares Es Pacote Blanco el que tiene el balón Patada por encima de la caja de Gonzalo Marcos La ha conseguido ganar Es ahora Juan Rodríguez Y golpe de castigo por fuera El juego de Silveston El Salvador Balón en posesión para el Braque Que bueno, si no me confundo intentará buscar el... Balón al Atuch Ahora no te juegas el de Chato No, muy lejos está Y además no le saca de pobre No le sacaría de pobre al Braque La patada de Morchón La pega bien, la pega rasa Para evitar que el viento se la desplace Y consigue plantar a su equipo dentro de la 22 de Silveston El Salvador Tendrá Tuch El conjunto Rosa Y bueno, pues a Cisneros le vamos a dar ya los 5 puntitos, ¿no? Está como está el partido Creo que nos podemos arriesgar Sí, nos arriesgaremos Bueno, pues va a estar competida ya hasta la última jornada de ese primer puesto Pasillo, por favor, Rosa Pasillo, un momento Primero, segundo, tercero, da la impresión si gana hoy Silveston El Salvador Cuando quieras, ¿vale? Bueno, pues confirmar esta victoria momentánea que está teniendo en el derbi Va a ser de alto voltaje el partido Sí, sí Al cometo de Silveston El Salvador Sin duda Y la última jornada, por cierto, es Cisneros Cisneros es Cisneros-Brack Que ese partido se jugará también en Madrid Porque Bueno, debido al Vamos a ver, porque parece que va a haber sanción Efectivamente Vamos a ver si escuchamos al colegio Vamos a ver para quién Hay un rack Y estamos enfando de juego Pues parece que va a ser Pablo Salio Efectivamente, es Pablo Salio el que se va 10 minutos menos Estará, 10 minutos, perdón Con uno menos, Silveston El Salvador Y, bueno, pues Vamos a ver si Qué es lo que pide el conjunto queseros Si pide Iratus Si pide Mele Si hay Mele, tendrá que haber cambio en las primeras líneas Tendrá que entrar en la primera línea Y siempre para para entrar Javier San José Y efectivamente, pues pide Mele el queseros entrepinares Con lo cual tiene que entrar Javier San José Y vamos a ver quién es el jugador Bueno, pues sacrificado, ¿no? Entre comillas El jugador que tiene que irse del terreno del juego Vale ¿Para? ¿Para el crono? ¿Se va por allí, señor? Sí, sí ¿Para allí? 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 Cien minutos Un tres cuartos En este caso Sí Prefiere meter a ocho jugadores en la Mele Silveston El Salvador Balón que introduce Gonzalo Marcos Intenta empujar el queseros entrepinares Salida de ocho Íñigo Subra Intentando avanzar metros Si, mano negro ¡Juega Rosa! Pide el balón Nacho Morchón Porque veía superioridad por el lado izquierdo del campo Pero sigue al pick and go El conjunto quesero Apostando por ese juego de delantera ¡Suelta, negro! Ahora sí que parece que hay su primera quesera Y va a llegar el ensayo Ensayo para el queseros entrepinares Ensayo que si no me confundo Así es Valentín Camazo, efectivamente Que pone el veintiuno diecisiete en el marcador Veintiuno diecisiete, ¿no? No se me ha ido Veintiuno diecisiete, sí Veintiuno diecisiete Y una transformación ahora complicada para Morchón Pero estamos minuto veintiuno de juego Todavía por disputarse en este derbi Esa final Y va a intentar la transformación Nacho Morchón Y va a intentar que se vea la transformación Esa final Un gran saludo Atención Morchón que va a intentar la transformación, ahora con el viento en contra y muy escorada escorada, vamos a ver, porque intenta no, no, se ha llegado con lo cual se ha quedado corta, si se ha quedado corta nos quedamos con el 21-17 en el marcador nos quedan 18 minutos para el final, estamos minuto 22 aproximadamente de esta segunda parte y bueno, pues hay cambios En el minuto 68 recuperará la igualdad numérica el segundo estado en Salvador Emertín Efectivamente, porque recordemos que está con uno menos el Chami, balón en posición para el Braque Qué bueno, pues cuatro puntos necesitaría ahora un ensayo para ganar el partido En ensayos estamos 3-3 el bonus ofensivo va a ser complicado para cualquiera de los dos equipos No, no creo que lo haya Y ahora lo que estará en juego, pues es la victoria y vamos a ver si hay bonus defensivo también o no El balón para el Braque, yo creo que se ha ido el balón hacia adelante, efectivamente Ahí melea a favor de Silverstone, El Salvador Ya ha habido cambio en el Braque, esos entrepinares y cambio de posiciones ha entrado Pedro Añíbarro de ala Entonces Pedro Añíbarro que ha entrado el juego, creo que por No sé si por Jorky Añíbarro por Jorky Sí, creo que sí O por Álvaro Meléndez Está Rubén Peña ahora jugando de tercera Me ha pasado de jugar de de centro a jugar de tercera Vamos a ver el balón en la mele que va a poner en juego Silverstone, El Salvador situación propicia Bueno, pues parece que no hay estabilidad Vale, vale, vale Lo compro más arriba, ¿de acuerdo? Repetimos Pide el árbitro que se repita la mele Si había alguna incorrección Sí, no ha habido, parece que un acoplamiento claro entre las primeras líneas de ambos equipos Van pasando los minutos Hay cansancio y hay mucha tensión por el marcador ahora mismo Partido en el aire 21-17 Este además el bonus defensivo en caso de conseguirlo para que eso se entrepina le permitiría casi asegurar ese cuarto puesto Sí Y bueno, la victoria le vale a Silverstone, El Salvador pero no le asegura todavía del todo Sí Va a depender de su último partido contra Alco Vendas También tiene partido aplazado el Alco Vendas Hay duelo entre Cisneros y el Quesos entre Pinares Y bueno, va a ser importante esa última jornada Intenta jugar el balón el conjunto del Silverstone, El Salvador Por el lateral pisando ya la 22 del Quesos entre Pinares ¿Cómo decías que es Diego Vidal? Diego Vidal, pues más duro que un clavo en un ataúd Ahí tenemos ese balón Esa es una frase de una peli en para visión, ¿eh? De Tarantino Hombre, por supuesto Ah, no, perdona Se me ha ido la piza No es de peli de Tarantino Bueno, balón que va a intentar recuperar el Quesos entre Pinares Tiene todavía la posesión El Silverstone, El Salvador Esa es de Snash, Cerdos y Diamantes, ¿eh? Qué buena peli esa Balón ahora de Alejandro Piña Que conecta con Guido Bruno Podría haber sido de Tarantino, ¿eh? ¿Eh? Podría haberlo sido Podría haber sido Es que no me sale el nombre del director Mira que lo estoy pensando A mí me has pillado también Balón ahora para Diego Vidal Que intenta irse Y va a llegar Hasta el ensayo Ensayo de Diego Vidal Tremendo lo del jugador leonés Que logra poner el 26-17 en el marcador De nuevo Coge ventaja Además de jugada completa El Silverstone, El Salvador Sí, hombre, sí, Patino Este que estuvo casado con Madonna Guy Ritchie Eso es, de Guy Ritchie, ¿eh? Eso, hombre, de Guy Ritchie Es esa peli Bueno, pues Va a intentar la transformación Silverstone, El Salvador 26-17 Nos quedan Algo menos ya De cuarto de hora Para el final del partido Situación complicada Para transformar Pero ahora mismo Ha vuelto a recuperar Más de 7 puntos El Silverstone, El Salvador Perdón 26-17 Y ha habido cambio Se retira Juan de Aguilera Y ha entrado El balón ha entrado Mientras tanto Con lo cual Nos quedamos con el 26-17 En el marcador Son cuatro ensayos a tres Sigue siendo complicado El bonus Pero Ahora mismo El Chambi Si consiguió un ensayo rápido Puede empezar a soñar con él Pero La verdad es que Va a ser Va a ser difícil Está preparándose ya El Silverstone, El Salvador Para deshacer el cambio De primera línea Cuando vuelva Pablo Salio Pablo Salio Que entró Tuvo que entrar Javier San José Por Pablo Alonso Villalobos Y Ahora sacan fuera Y ahora bueno pues Parece que intercambio de opiniones Como diría el gran David García El hispano ecuatoriano Hay Intercambio de tarjetas de visita Ya le hemos adjudicado La doble nacionalidad De corazón Seguro que sí Valón que va a poner Juego de nuevo Juan Solo haga Y bueno pues Esperamos que haya tranquilidad Tranquilidad Entre los dos equipos Solaga va a poner el balón En juego Estamos con el 26-17 En el marcador Cinco jugadores en el pasillo De la TUS para Silveston El Salvador Solaga que pone el balón En juego Y la recupera Félix San José Villalobos Pues sí Por cierto Ha entrado también el bra Que no lo habíamos visto Ha entrado Pablo Oliveri En el terreno de juego Está Piña Y ahora es retenido Golpe de castigo Por retenido Y todavía no ha recuperado La igualdad numérica El emergent Sí Está con uno menos Hombre Está saldando la inferioridad Con 5-5 en el marcador Si no me equivoco Un ensayo sin transformar Para cada uno de los equipos Y ahora está de nuevo La patada De Nacho Morchón A favor del Quesos entre Pinares Juan Solaga Que va a poner el balón En juego Hay cinco jugadores En el pasillo De la TUS Para el BRAC Error en el saque De la TUS Lo consigue recuperar El Silverstone El Salvador Ha resguido Bruno El que tenía el balón Jugando al pick and go De nuevo Vidal Avanzando metros Vidal cachó Se ensayo soy, ¿no? Efectivamente El primero y el último Bueno, el primero y el cuarto Ya veremos si es el último El último hasta ahora Hasta ahora, efectivamente Ahí está Piña Que cede el balón Para Saúl Alonso Intentaba avanzar metros Alonso 16 Lleva el El jugador Lebrez Casi nada, ¿eh? En nueve partidos, ¿eh? ¿Ha jugado todos? 16 en nueve partidos A lo mejor no O ha jugado todos Ha jugado Sí, sí, ha jugado todos Ha jugado todos Está el balón Que intenta jugar El conjunto Del Silverstone El salvador Consigue conservar ahí El balón Antonio García Con algún problema Sube mucho La línea defensiva Del Silverstone Del quesos entre pinares Perdón Ventaja Ese balón para el Charly Está en ventaja La van El quesos entre pinares Balón para el brak Patada que busca poner en juego A sus compañeros Vamos a ver Por qué ha conseguido Pero para la posición Y va a llegar el ensayo El ensayo del quesos entre pinares El ensayo bajo palos El ensayo que ha sido Creo que ha sido Este Jaime Moncada Me da la impresión De que ha conseguido el ensayo Con lo cual 26 22 Y ahora va a intentar La transformación Morchón Prácticamente bajo palos Cuando nos quedan 9 minutos Para el final del partido Y está sacando mucho rendimiento El brak de esas patadas De ese juego Buscando poner en En juego a los jugadores De línea de tres cuartos Consigue la transformación Morchón 26 24 Dos puntos de ventaja Para Silverstone El salvador Empata Cuatro ensayos Ahora sí que más riesgo Decir que no va a haber Bonus ofensivo De ninguna de las maneras No, no No es ningún riesgo Que lo afirmes Y bueno Pues en este tramo final Prácticamente estos ocho minutos Que quedan Va a estar todavía El partido en juego 26 24 Ocho minutos Sí Está de la patada De Saúl Alonso Vamos a ver Porque ese balón Está loco Lo intenta ganar el brak Con algunas dificultades Yo creo que se dio el balón Hacia adelante Está jugando en ventaja Haban efectivamente Silverstone El salvador Juan González Cedia rápido El balón va por la línea De tres cuartos Y el balón hacia adelante Pero va a volver El árbitro a la vara anterior No había ganancia de terreno Con lo cual va a haber Mele A favor del Silverstone El salvador Mele en una posición Muy centrada Muy peligrosa ¿Qué tal tienen los derbis En cualquier categoría? Sí, sí, sí Derbis Siempre es un derbi Fíjate que yo creo que Tiene que haber Un número mínimo De derbis por decreto En cada competición Sí No sé Y dos Yo también Dos Me saben a poco Luego cuando ya se encuentran Hablo de los primeros equipos Cuando se encuentran En el playoff Cuando se encuentran En copa Pues más derbis Acuérdate de aquella temporada En la que tuvimos Cuatro en un mes Sí, sí, sí Fueron muy seguidos Hubo unas semifinales de copa Que fueron a doble partido Y hubo ahí muchos 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 seguidos Ahí está el balón Que va a poner en juego El Silverstone El salvador Cuando lo decía el colegiado Tenemos el tiempo parado Pues aquí en la catedral Veremos A ver Vemos hasta dónde se va Cuando se detiene el crono Sí Bueno, pues Como diría el El clasicismo rancio deportivo Las espadas en todo lo alto Patino Esperemos que no se caigan con el viento Las espadas en todo lo alto En este derbi Dice el árbitro que volvemos a jugar Un poco menos de ocho Y ahí tenemos el balón Que va a poner en juego De nuevo Alejandro Piña Recordemos Dos puntos arriba Para el Chami Crouch El árbitro cantando las fases de la melé El balón ya está dentro del agrupamiento Intenta empujar el braque Tiene que sacar rápido el balón Vidal para Piña Este logra conectar Y ahí tenemos Como avanzaba Muchos metros No sé si era Pablo no se había Pablo no se había Logos Efectivamente A la patada Despeja el peligro El El queso se entrepinares Y habrá Tuch a favor De Silverstone El Salvador Unos 35 metros Aproximadamente Sí O 40 40 Yo creo que está de la línea 10 Sí, sí, está cerquita ya de la línea 10 Un momento Cuando en el queso se entrepinares Entra Fernando Castro En el terreno de juego Bueno, pues esta Tuch importante Mucha solidez en ambos equipos En los sacas de lateral Sí Ha empezado con más ¿Has visto un par de robos Sí Por parte de Silverstone Salvador El Merlin Más dudas Más dudas Te iba a decir el queso se entrepinares Yo creo que ha estado menos seguro Ha estado más seguro Silverstone Salvador Realmente Sí, pero tampoco ha habido Una gran cantidad De errores Muchos no, desde luego Empuja en el mall El Silverstone Salvador Intentando avanzar metros Estamos aproximadamente a 7 minutos ya Para el final del encuentro Otra fase más para Silverstone Salvador Piñapara Había dudado ahí Yo creo que era El balón que llega ahora Hasta Lala Qué gran avance de Kike Lordi Sí, sí, Kike Lordi avanzando Muchos metros Otra fase más Intenta recuperar el balón Y la ha recuperado Dice el árbitro Que la ha recuperado bien El contrarraque El queso se entrepinares Se escapa con el balón Se escapa con el balón Saúl Uy, Saúl Asís Valentín Gamazo Ese balón atrás Que lo logra tener el queso se entrepinares Pero con problemas Intenta el contrarraque el Silverstone Salvador Cuando el Braz desde su propio terreno del juego Buscando esos tres puntos al menos Que les daría La victoria Les daría remontar el marcador La patada de Gonzalo Marcos Frenada por el viento Ahora busca esa patada muy alta El conjunto chamizo Ha conseguido recuperar el balón Asís Valentín Gamazo Dice el árbitro Que es fuera de juego Con lo cual Golpe de castigo a favor del Braz Por nuestro marcador Nos quedan cuatro minutos Vamos a ver Qué es lo que dice el árbitro Y ahí está Nacho Morchón Que va a poner el valor en juego Consigue avanzar metros Saque lateral Llega menos de la línea de 40 Y ahí cambio en Silverstone Salvador El que entra en el terreno de juego Es Martín Santi Estefano Y es Quique Lordi, ¿no? El que se va Con lo cual, bueno Balón que va a poner en juego Ahora de nuevo Solo haga Tremendo este final de encuentro Reconemos con el 26-24 Y a poco más de dos minutos Sí Vamos a ver Porque ya sabéis Que aquí lo que manda Es el crono del árbitro Se reanuda el partido Con el saque Desde lateral De solo haga Cinco jugadores En el pasillo del Braz Ese balón que le ha ganado Bueno, el conjunto Que se lo con algún problema Reclama el banquillo Chavizo Que podría haber habido parcial Balón para el Quesos entre Pinares Que sigue avanzando metros Y el viento También ha podido tener Su cuota de protagonismo Intenta ir por el eje Ha recuperado Ha recuperado el balón Silverstone el salvador Balón recuperado Por el Chami Piña que intenta Tranquilizar la situación Va a buscar ahora una patada Para despejar peligro Patada por encima de la caja La logra ganar El Quesos entre Pinares Que inicia el contraataque Patada cruzada La consigue ganar Santi Estefan No, vamos a ganar Piña Perdón Intentaba Sacarle el terreno de juego Jaime Moncada Pero es balón todavía Para Silverstone el salvador Otro balón para el conjunto Chamizo Que ahora Mira No apuesta por la patada Por encima de la caja Apuesta por ir Conservar la posesión Y que pase unos minutos Ir ganando minutos al crono Por nuestro marcador Nos queda Nada Ya menos de dos minutos Para el final La patada de Piña La consigue ganar bien El Quesos entre Pinares La patada de Morchón Patada alta Y Muy buena La patada ahí Muy buena recepción De Moncada Y la verdad es que Ha habido un golpe De Diego Vidal a Moncada En la carrera Pero no se ha visto Y bueno pues Baira Tuch El balón de Nacho Morchón No gana muchos metros No Balón fuera La va a jugar La va a jugar el Quesos entre Pinares Por nuestro marcador Estamos ya en el último minuto De esta segunda parte Vamos a ver el crono del árbitro Ahí está Solvaga Que va a poner el balón en juego Son seis jugadores En el saque de lateral En el pasillo del Brac Ese balón largo de Solvaga Problemas de nuevo en la Tuch Para el Quesos entre Pinares Dice el árbitro que es balón Yo creo que ha habido una van Claro ahí Yo creo que también Yo creo que ha habido van El árbitro no lo ha visto así Balón de nuevo para el Quesos entre Pinares Atrás Intenta jugar el Quesos entre Pinares En una situación centrada Recordemos que está lejos el Brac Pero un golpe de castigo También le daría la victoria Al conjunto Quesero Intenta abrir a la línea de tres cuartos Ese balón va a ir en Hacia adelante Con lo cual es melee A favor del Silverstone de El Salvador Y bueno pues prácticamente Me da la impresión de que va a ser La última acción del encuentro Está mirando el Está mirando su marcador Cuanto nos queda Ya estamos en última jugada del partido Tiempo cumplido ya en Pepe Rojo Y bueno pues vamos a ver Así es Valentín Gamazo Se ha retirado aquí A la banda para ser atendido Parece algún tipo de golpe Bueno pues hay ahí guerra psicológica Entre Morchón y Piña De los medios melees Vamos a ver si es tiempo cumplido También para el árbitro Con lo cual para Silverstone de El Salvador Sería Garar está melee Empuja ahora Silverstone de El Salvador Diego Vidal se levanta con el balón Se lo roban de las manos Se le ha ido hacia adelante Efectivamente Final del encuentro Ganó Silverstone de El Salvador 26-24 En un mini derbi Carlos Que a los 15 minutos Parece Parecía Que no íbamos a tener mucha historia Y vaya si la hemos tenido Es un derbi Víctor Nunca se puede dar nada por hecho 14-0 en los primeros minutos Para Silverstone de El Salvador Así llegamos al descanso Llegó por ese 14-12 el quesos Y a partir de ahí Intercambio de golpes Intercambio de ensayos Siempre un pasito por detrás El black quesos entre pinares Al final este 26-24 Que sirve para que sume 4 puntos El conjunto del Silverstone de El Salvador Y tan solo uno del quesos entre pinares Final también en Madrid Ganó 63-12 cisneros Con lo cual Sigue líder Silverstone de El Salvador Con 32 puntos 31 tiene cisneros Y Alcobendas tiene 25 Pero Alcobendas ahora tiene 2 partidos menos El que tiene que jugar mañana y el aplazado Con lo cual Y recordemos Última jornada Les usa Alcobendas Emerging Silverstone de El Salvador Emerging Sí Casi nada Pues sí Vamos a ver cómo está el tema de la veras También para la última jornada Porque Cisneros está tan solo un punto del Chami La verdad es que está Que en este caso será el Averas general Eh... No, particular Pues eh... ¿Lo sabes de memoria o lo miramos? El Salvador Emerging tiene más 7 Sobre Alcobendas Y sobre Cisneros lo tiene perdido Lo tiene perdido Pues entonces tendría que Ganar con bonus para hacer Para asegurarse, eh Para no depender de lo que haga Cisneros Para asegurarse el primer puesto Con lo cual, bueno Va a estar muy interesante El Brak tiene con este punto bonus 19 Ya no puede llegar al tercer puesto De ninguna de las maneras Y toma 7 puntos de ventaja Sobre Ciencias A Ciencias le quedan 2 partidos Bueno, en principio Va a ser complicado para Ciencias Es verdad que al Quesos Le queda jugar con Cisneros Pero Ciencias tiene también Un aplazado con Alcobendas Prácticamente El Brak casi casi seguro Será cuarto Y el Chami, bueno Pues depende de sí mismo Para ser primero Y si no Pues vamos a ver Porque Ganando el último partido sin bonus Podría ser segundo Perdiendo podría ser Tercer Y bueno Pues va a ver un poco de todo Te conozco como si te hubiera parido Me estás confirmando ahí La verás Entre Silveston, El Salvador Y Cisneros Pues mira La jornada segunda Ganó el Chami Por 15 puntos ¿Por? 15 puntos Perdió por 38 en Madrid Entonces está ganado Efectivamente por Cisneros Está ganado claramente por Cisneros Bueno Pues eso será La línea de otro costal En todo caso 26-24 Como disfrutamos Con los derbis En emisiones deportivas En la ventana Imprescindible Para seguir el mejor rugby Lo echaba de menos Sí Es que hoy Hemos cambiado de posición Y no tenía el mureta a mano Ahora sí que lo tengo ya Bueno pues Poco más Poco más que contarnos 26-24 Que hemos contado mucho Ha dado mucho de sí Este partido Sí Mucho de sí Partido emocionante Espero que lo hayáis disfrutado Los que lo hayáis visto Los que os veis en segunda oportunidad Y nada pues Nos vemos en Pues en La próxima cita Ya veremos cuando será Venga Hasta la próxima Programa patrocinado por Opel de Pisa y por Autopor Tus concesionarios de confianza para Valladolid y provincia Nuevo Ford Kuga Lo mejor de no tener límites Desde 185 euros al mes En Valladolid Deporte y Agua del Grifo Éxito fijo Programa patrocinado por Opel de Pisa y por Autopor Tus concesionarios de confianza para Valladolid y provincia Concesionarios de confianza para Saladolid y provincia